¡Soy el que más sale en televisión del mundo! ¡Estoy indignado! ¡Indignado! ¡Hemos perdido el Eurobasket! Bueno, bueno, tranquilízate, Miki. Haz mirar debajo de la cama. Yo a veces pierdo las cosas y las encuentro ahí. No, hija, no. Esto está perdido, pero para siempre. Pues por eso yo a partir de ahora voy a hacerle boicot a todos los rusos. No volveré a comer rusos ni volveré a comprar caviar rusos. Ya está. Y yo no volveré a ver un programa en el que salga Carmen Ruso. No, tampoco te vas a perder gran cosa. Pero, en fin, pues eso, ¿qué? No más ensaladilla rusa, no más vodka y no más chicas de Europa del Este. Bueno, a lo mejor... Desde luego, quijos de Putin. Bueno, deduzco entonces que vas a hablar del Eurobasket. No, si simplemente quería desahogarme. Como hicieron el protagonista de nuestro partido, Manu Carreño y John Terry, que se desahogaron, pero literalmente. Vamos, míralos. ¿Qué hacen? ¿Qué voy a hacer, Manolo? Nunca me había pasado esto, pero ¿qué voy a hacer? Termina, termina. ¿A ti no te ha pasado nunca en ningún programa? No, es que la pretón que le ha dado a mi compañero también le dio a John Terry, el tradición y futbolista del Chelsea. Y fíjense lo que pasaba. Estaban entrenando y de repente el hombre le entró ganas de miccionar, que se dice así finamente. Y dijo, aquí mismo, para que el césped siga cogiendo... ¿Y no te ha pasado nunca en ningún programa? A mí no me ha pasado. Yo lleno a botellas de litro y medio, pero nada más, narrando los partidos. Ahí le tienes. Esto sí que es un fenómeno. Y esto es ser espontáneo. Lo que tú eres. Ya está. Y tan a gusto que se quedaron, oye. Boris Iza, Aguirre y Manu Carreño. Bueno, poco a poco la lista de presentadores de cuatro que se bajan los pantalones va aumentando, ¿eh? Qué horror. Pero ¿cómo se puede ser tan cochino en directo? Ahí. Perdón. Es que es peor dejarlo dentro. Hoy los gases. Es verdad, qué guarrada, qué guarrada han hecho estos tíos. Pero para guarrada, fíjate, la que le hicieron al chavalín que vamos a ver y que también comentaron Manu Carreño y Manolo Lama en las noticias de cuatro. Fíjense. Ayer en el centenario del Betis. Vamos a verle. Tenía que decir, viva el Betis. Silencio. Te entiendo. Ánimo, chaval. Vamos. No me llores. No me llores. Venga, viva el Betis y se acaba. Venga. Viva el Betis. Ánimo, ánimo, ánimo. Ay, mi madre. Viva el Betis, chaval. ¿Vas a ser del Betis siempre? Pero démelo con palabras. Sí. Y cuando juega el Betis, ¿tú qué dices? Viva el Betis. Dilo muy fuerte. Sí. Di viva el Betis. Viva el Betis. ¡Ay, pobre, qué presión! Oye, y si el niño no llega a decir viva el Betis, ¿qué habría pasado? Pues que se lo habría llevado el coco. O sea, lo pera. Ese coco. Uy, qué miedo. Entonces, ¡viva el Betis! ¡Viva el Betis! ¿Viva el Betis? Por si acaso. No, no se dice por si acaso. Dice viva el Betis, man, que pierda. Ah. Bueno, yo sé, algo que no soporto es el intrusismo laboral. Mira que poner a un niño a dar un discurso estando libre Ramoncín. Vamos, no me jodas. Es que no hay derecho. Bueno, y de eso precisamente vamos a seguir hablando. ¿De Ramoncín? No, hombre, no. De Ramoncín, no. Del intrusismo laboral. Por ejemplo, ¿qué te parecería a ti que los del Río se meteran a jugar al tenis por parejas o que Monserrat Caballeres se metiera a jinete de hipi? Muy mal, sobre todo por lo de Monserrat. Más que nada, caballo. Pues entonces, vamos a ver, amigos deportistas. ¿Por qué hay deportistas que se meten a cantantes? Vamos a ver algunos ejemplos. Comenzamos con la Selección Nacional de Fútbol, porque el combinado de Luis Aragonés, y no me acique con Coca-Cola, que de vez en cuando no se mete, sino a su equipo, el año pasado dio el cante para ir al Mundial de Alemania, de esta manera. Bocharno. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué horror! No me extraña que los echaran de Alemania en cuanto tuvieron la ocasión. Lo que no teníamos que haber hecho es dejarlos entrar de nuevo en España. Bueno, pero podía haber sido peor, que al menos tenían a Cañizar, es que ese sí que canta bien. Dios, todavía me pitan los oídos, ha sido terrible. Bueno, ¿sabes qué fue lo peor de esto? Lo peor de esto fue que después de escucharlos cantar pensamos que ya no nos podrían... Lo hicieron. En fin, aún así, no creas, Patricia, que todos los deportistas que se meten a cantar lo hacen igual de bien que este coro de... Tracotomizados. Que los hay peores, ¿eh? ¿Ha visto? ¿Ha visto? ¿Es Tony Parker, del marido de la de Mujeres Interperadas, de Badalongoria? Ya, ya, pero es que en sus ratos libres es una estrella de la NBA y de vez en cuando grabo a discos. Mira qué majo. Pero canta bien, ¿no? Hombre, ya se sabe que para gustos hicieron los colores. Y a mí es que este negro no... Pero bueno, si lo comparamos con el siguiente que vamos a escuchar... La verdad es que canta como Los Ángeles, Lakers. Mira esto. Madre, hoy te recuerdo más que aún mi corazón te gusta. Madre, prefiero hacer tantas preguntas. Madre, madre mía. Maradona y Pepenela juntos. Ya. Lástima que no aprovecharan ese momento para tirar el edificio abajo, ¿verdad? Todos habríamos salido ganando. Bueno, salvo el camillo de Maradona y los fabricantes de la... Bueno, pero vamos a seguir con un compañero de Maradona tanto en el terreno de juego como los barrios aledaños al campo. Estamos hablando de Julio Alberto... Ah, o sea que fue Julio Alberto el que metió a Maradona en ese mundo de... Mira, yo ahí no sé quién metió a quién ya, pero lo que se dice meter, meter, se metieron de todo. Bueno, con decirte que los de cartel de Medellín les concedieron a los dos la cruz al mérito, ¿qué te parece? Pero hay que decir que por suerte Julio Alberto superó sus problemas y se rehabilitó totalmente a pesar de que las imágenes que te voy a poner se ve claramente que está ahí cantando con... ¡Qué valor! O sea, ¿que cantó con el síndrome de abstinencia? No, no, con un monazo quiere decir con una señora muy fea, una tal Carmen. Mira qué cosa, mírala. Con una barca sin timón porque no he de poder vivir mis sueños para olvidar con todo dolor. Pachas de pesadilla Quiero tu madre de sombra Saber de ti dónde vas No puedo dar el tiempo al tiempo Que destruya los sentimientos Y te buscaré Hasta el fin del mundo Mira, Miguel, entre esto y lo de la selección hoy no me tendría que haber levantado de la cama. Ya, la verdad es que esto deprime un poco, es verdad. Por cierto, ¿qué tal le fue a pilar con los del baloncesto? Pues mira, yo creo que muy bien. Y ahora que le dicen un avance del reportaje y volvemos en un minutito. Hasta ahora. ¡Qué hora he abierto! Tú como jugador de fútbol te sabes la alineación de baloncesto. Somos del programa de Patricia, nunca hemos hablado contigo. No sé si sabrás que los jugadores de baloncesto son muy simpáticos, los de fútbol también, ¿verdad? No sé si sabrás que los jugadores de baloncesto